Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nada, deciros que dije que no había catálogos Lidl, más que nada porque traía en el catálogo el apartado de bazar, el apartado de ofertas que no tiene nada que ver con la comida. Entonces yo dije, pues no, ya tenemos que salir lo mínimo, no voy a poner un catálogo donde hay ofertas de bazar para que vosotras vayáis o podáis estar tentadas e ir al catálogo cuando no es necesario. Pero ahora Lidl lo que ha hecho ha sido eliminar toda la parte de bazar entonces sus catálogos solo son de alimentación, lo he encontrado muy buena iniciativa. Entonces como solo de alimentación sí que voy a poner los catálogos, aparte que muchas me lo estáis pidiendo porque así os administráis mejor, en plan pues prefiero ir el jueves a comprar la comida para toda la semana porque hay ofertas o no, o lo que sea. Y también con cuidado porque el hecho también de que haya más ofertas y tal también es sinónimo de más gente, es decir, id con la lista, id rápidas, id protegidas siempre, manos, mascarilla. Y nada chicas, vamos con el vídeo. Un beso, os quiero mucho. Y nada chicas, vamos con el vídeo. Y nada chicas, vamos con el vídeo. Y nada chicas, vamos con el vídeo.